Este movimiento no está ahí, entonces es como que soy un cable, ¿no? Ahí es cuando percibimos. Oye, o sea, como tú... Escúchate, permitiros, es que también creo que en esta sociedad hay como esa parte de que no... Nos hemos olvidado de cómo podemos explorar, cómo podemos jugar. No hace falta tener idea. Que sí, que estamos aquí en un taller para practicar, para aprender, pero... Nadie nos hace enseñado. Y la primera parte es confiar en el instinto de mis manos, de mis antebrazos, de mis codos, cómo puedo jugar, cómo puedo apoyar en su espalda. Ser exploradores, os repito, estamos en el bosque, tenemos un lago, están los pajaritos cantando, estamos de exploración. Estamos explorando el cuerpo del compañero o la compañera, y al mismo tiempo nos estamos explorando nosotros.